Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pregón en quechua tal como la palabra dice no hay una palabra exacta pero se puede decir eso es lo que podemos decir porque Pregón es una persona en ese entonces son las personas que daban noticias importantes caminando por las calles de un pueblo dando un anunciado importante se puede decir eso es lo que yo entiendo por Pregón al menos que sea diferente el concepto de Pregón en esta canción no lo sé ustedes ya me dirán vamos a ver y escuchar y como siempre lo que yo sienta entienda piense con respecto a la canción voy a comentar así también ustedes pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios sigan aplaudiendo para recibir a Claudio Parra de los Caibas ah los Caibas o sea van a cantar con los Bunkers wow ahí la gente vamos ovación total imagínense tocar con los grandes de Chile debe ser una emoción muy grande oh madre mía el próximo tema le lleva canto le lleva canto, aplauso y se bateo anda vamos a escuchar vamos a escuchar como siempre esos dedos prodigiosos vamos a escuchar corps ¡Gracias! 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 Yo no sé. Si ya los Jaivas van a componer más canciones. Uf. O no lo sé, pero son canciones que dan esperanza a la hora de escuchar. A la hora de pensar en todas las cosas maravillosas que se puede hacer en este mundo. Uf. No ganini yahtamasis kai itakei ning, eh. Kai sumach ya chai apam saikichis kai imayna tachis takirin chai. Tuku inis khan khan man u hatung ya chai. Sumach kalpara kunapach tuku y zunas. Chai maina uiña napach sumach kausai. Kusikunchis uyeris pa kai itakei te imayna tachis pa ikunak kusirikunku tusurikunku. Ancha sumach taki. No gabis kusirikuni imara iku chus ning. Kai sumach ya chai ikunak uyeri chisnis pa ikunak uyerina. Amor, dulce de amor. 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 Yo creo que esta canción ha sido uno de los más sonados de Chile ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que en todos los pueblos de Chile en su momento Ha sido como una luz, como se puede decir Como un anuncio importante para aquellas personas Que estaban perdiendo la esperanza Estaban perdiendo o apagando esa luz Que ahora mismo en los coros dicen hágase la luz Eso quiere decir tener esperanza Para mí, eso es lo que siento Hay que seguir teniendo esperanza para seguir y construir una vida mejor No ganen ni ya está más 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 Y no ganen ni ya está más No ganen ni ya está más También de los jaibas ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué energía, eh! Parece arpa, pero no es arpa, es un pianito. Pero en algún momento, como esta canción que es pregón para iluminarse, pues, podamos iluminarnos todos, abrir nuestros corazones, dejar las fronteras hacia atrás y realmente busquemos una luz que nos ilumine a todos para un cambio. Eso es lo que yo quisiera. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Hemos escuchado a los bunkers junto con dos integrantes de los jaibas. Espero que les haya gustado, espero que comenten, espero que vayan a su canal de los bunkers a suscribirse, comentar, a dar like y a compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a los bunkers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.